hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si era primera vez en anterior capítulo aquí está el diario del resumen del anterior capítulo he capturado un chiste hembra y luché contra el primer entrenador de la serie que es nadie más y nadie menos que richie y si al principio del juego comencé descansando en la casa después me fui a por la arena a curar a mis pokémon ya que han luchado contra los pokémon salvajes y en el camino nos encontramos a maya que nos enseñó a que nos enseñó a capturar por aunque ya lo sabemos pero y después nos encontramos con un chiste en verdad y ahora vamos a darle comienzo y ahí estoy en la ruta 2 y como ven ya los he releveleado a todos tanto a carla como a míster m o y por supuesto también agarpe 7 nada carla estaba como nivel 3 igual que mister m o y garpe 7 nada están en el 4 la única que no le he beleado es el ring porque ya está nivel 7 por lo mínimo tendría necesitaría lo necesitaría nivel 5 para poder pasar sin ir al centro pokemon ahora vamos a comenzar con la batalla contra esta entrenadora estoy aquí al acecho por si llega alguien lucha conmigo por supuesto faltaba más y nos enfrentamos a chica nati a la chica nati y que saca un bidus y yo abro con carla empezamos con ataque rápido es mucho más fuerte que placaje y por mucho ah se notan la diferencia en cada lugar en cada ruta o cada sitio voy a elevar los de acuerdo al máximo pokemon del entrenador de ciertos lugares ya sean rutas o ciudades o el rival o incluso hasta los gimnasios bueno los gimnasios no tanto porque tendría que luchar contra los subordinados y toda la pesca bueno más bien el nivel intermedio del 10 de gimnasio vámonos con ataque rápido como dije antes ahorita voy a comprar pociones antes de cuando ya me vaya a ir a enfrentar al gimnasio no y objetos curativos de resto no solamente me limitaré a las porque olas y a los repelentes sale bidus y encima aumentamos nivel 6 vamos a hacerle ataque rápido no lo noté ataque rápido Carla si que está luciendo si que se está luciendo ataque rápido y derrotamos a bidu bueno un crítico innecesario pero al final ganamos y vencimos a la chica nati oh por qué no gano nunca bueno no siempre se gana voy a colocar a mister m o para que luche un poquito va a luchar en el equipo mientras tanto bueno me voy a opciones y voy a colocar estar no igual a x y vale y aquí estará el resultado ahora sí seguimos aquí pasamos y nos enfrentamos a un pokémon salvaje un bidusz bueno bidusz contra B plusieurs ah esto placaje bueno Mind RPG es mucho más fuerte por la diferencia niveles Ay, ¿por qué falla el Mr. M.O.? Bueno, seguimos, no es el fin del mundo Como que no se van a alargar mucho los combates, creo Placaje Y acabamos con Bidoof Me pregunto, ah, de pronto estaba a punto de subir el nivel Karla Y por eso en la batalla contra la chica Nathie En lucha vencido, ha aumentado el nivel Intimidación Voy a hacerle placaje igualmente Uy, ¿por qué fallas Mr. M.O.? No entiendo por qué falla el ataque Vamos a dar Bid 7 Nath Es tu turno Y le bajamos el ataque, le damos una cucharada de su propia medicina Listo Placaje Aunque podría lanzar Oye No entiendo por qué fallas el ataque Vamos a lanzarle Malicioso Le bajamos Le bajamos Placaje Bueno, recibimos el placaje gratis, pero Ahora vamos a causarle mayor daño No Todo por fallar el ataque Y ganamos experiencia Aunque perdemos vida debido a esos fallos Y luchamos contra el último entrenador de esa ruta Vamos a combatir, aunque ya sabemos que ganaré yo Eso te lo crees tú Hay que ver para creer ¿No creen? Joven Shea saca Chins Ah, tiene rivalidad Entonces voy a... A matar dos fallos de un solo tiro Le intimidamos Y así La rivalidad no funciona No funciona porque son de los sexos opuestos Si un Chiss no tiene intimidación, debe tener rivalidad Lo cual aumenta el ataque cuando se enfrenta a un oponente del mismo sexo La cae... Uy, eso va a doler Ni mucho Necesito un cambio urgente Pero no por Mr. M.O. Sino por... Ah, bueno... Sheldin Al fin y al cabo tendrás que participar Es una lágrima Recibimos placaje Recibimos muy poco Bueno, lanzamos las cuas por esta Más que todo Más que por otra cosa Vamos a ver si un arañazo acá con Chins ¿O no? Sí Bueno, igual con el malicioso que le plantó Garby 7 en A Es posible Ah, y aumento de nivel 6 Joven Shea, hasta la próxima Vaya, impresionante ¿A que sí? Ver para creer Se supone que me ibas a ganar tú Pero bueno No pasa nada si me... Si pierdes contra mí Vamos a ir... Al centro Pokémon Ah, vamos a Ciudad de Jubileo Ah, y nos encontramos con Maya Hola, Jonathan ¿Cómo van las capturas? Vaya Ya has llevado... Ya llevas a 4 Pokémon contigo A ese paso completarás tu Pokédex a todo correr No para tanto No es para tanto En Ciudad de Jubileo Hay un dojo Pokémon Que... Bueno, ya sabes Deberías ir, Jonathan Te enseñan cosas sobre los Pokémon Sí Mido ha estado hace un rato en el dojo Pokémon Bueno Ya me voy hasta otra Como dije antes Me voy al centro Pokémon Y voy a regresar a esta ruta Porque hay un objeto Sin coger Y como mis Pokémon están tocados Entonces no me conviene Ir a la hierba alta Sin antes curarlos Bueno, ya no voy a... No voy a decir ese diálogo Porque siempre es lo mismo Que es pura chorrada Primero voy a ir a la ruta... A la ruta anterior Para así coger un objeto Después voy a la otra ruta Para capturar a un Pokémon en específico Listo Ahora aquí hay un objeto Ese chico No pelea Bueno Estos Pokémon Sí Otra vez sí Vamos a ver Sí Mr. M... Si tiene intimidación Bueno Me la juego Placaje Bien hecho Mr. M.O No has fallado Esto sí es otra cosa Como Mr. M.O Está san... Ah, Mr. M.O No falles 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 Listo Listo Bluff No falles Bueno A pesar de la rivalidad Mr. M.O Aún está en verde Y ganamos Y ganamos Y sí Voy a comprar cada 10 Pokémon Que volarás Por cada ciudad Por cada pueblo Que visite Ya estamos en ciudad jubileo Ya estamos acá Mmm... Ahí no está el vendedor Así que no hay problema Voy a ir a comprar pokebolas Y... A capturar a cierto Pokémon Que... En específico Pensándolo bien Voy a comprar... Dos Annaballs No... Mejor voy a comprar... Otra Zanabol Por si acaso... Otras dos Por si acaso... Si mal no recuerdo Habíamos comprado Dos pokebolas En este pueblo Así que cuando ya vuelva Puedo comprar más Pokebolas Lo tendré Voy a tenerlo en cuenta Espero no olvidarlo Ahora nos vamos A la siguiente ruta No a la siguiente Sino a esta ruta Para así Capturar a un A cierto Pokémon Que conozco A cierto Pokémon Específico Vamos con el primer Intento Vamos A ver Que hay Bueno Un Chins Bueno Que intimida Vamos con placaje Uy Me pasé por De largo El centro Pokémon Pero bueno No pasa nada Vamos Ah Verdad Es intimidado Así que voy a cambiarlo A darle La cuchara De su propia medicina Gatis etena Haz los honores Y recibimos daño Vamos a tirarle Malicioso Para causarle Más daño Todavía Le damos Tanto el ataque Como la defensa Ahora Estamos listos Para atacar Y mira todo ese dañito Bueno Que esperaba De la intimidación Y Placa G Y acabamos Con este Chins Listo Mr. M.O. Mr. M.O. Mr. M.O. Aumenta Nivel 6 Y vamos a Por esta Pokebola Y ahora Vamos a Ir Por un Por otro Pokémon A ver Si me sale El Pokémon Que quiero Voy a cortar Hasta que Encuentre Un Pokémon Voy a cortar Hasta que Encuentre El Pokémon Que quiero Listo Ya Al fin Salió Badoo El Pokémon Que quería Y es Badoo Ahora Vamos a Atacarle Con arañazo Aumenta su ataque especial Uy No Si Mejor Voy a atraparlo No Me arriesgo A causar A hacerle Otro crítico Vamos a usar La Sanabol A ver Si conseguimos Capturar Este Badoo Si Al fin Valió La pena Listo Hemos atrapado A Badoo Y Le pondré Como mote Listo Y Ahora Nos vamos Ahora Nos vamos Al centro Pokémon Vamos a ver Ah Bueno Hay dos Que recibieron Daño Naturales Amidosa Un Cura Natural Si El más Atacante especial Bueno Igual lo veo Como más atacante especial Más tirando a especial Que a físico Nos vamos al centro Pokémon Y nos vemos Y nos vamos a la academia Y nos encontramos con nuestro amigo Eh Jonathan Tú también has venido a estudiar Pues yo ya Yo me he adelantado Ya me sé todo lo que viene en la pizarra ¿Por qué? Como entrenador Tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate ¿No? Dime Jonathan ¿Qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Si Si Tenemos un paquete Y ¿Qué se supone que es? Anda un mapa Este Perdón Son dos Los mapas me gustan Pero con uno vale ¿No? Ten Jonathan Quédate El otro Y tenemos un mapa A ver Según el mapa Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita Su gimnasio será perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos Si sigo así Seré el mejor entrenador de todos los tiempos Nos vemos Chao Si Y también ya va siendo hora de despedirme Porque Lo vamos a dejar por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó pueden darle click al botón Me gusta acá Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Carla Velázquez Matsuyun Gamer Historias de terror con un co-willy Garby7na Mati309 Miguel Ángel Gamer Clásico DRZ Black Games Y Starter19 Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau Jaj alien Chau Chau Y